En 1912, Francisco Antonio Cano se va de Medellín e inicia una nueva vida en Bogotá. Allí es nombrado director de la litografía nacional, lugar donde se diseñaban e imprimían los billetes de Colombia. Gracias a este trabajo y la estabilidad que le daba para dar sustento a su familia, el maestro Cano tuvo el tiempo y la tranquilidad para pintar, en 1913, un cuadro que él mismo llamó Feliz. En esta pintura muestra una pareja campesina con un pequeño hijo en brazos, quienes miran hacia una tierra desconocida. El padre extiende el brazo izquierdo para señalar la ruta que han de seguir hacia la tierra que conquistarán. Se trata de un gesto que toma de Miguel Ángel y su obra en la Capilla Sixtina, en la que Dios le da vida a Adán. Adicionalmente, la manera en que ubica las figuras en la pintura está basada en la proporción áurea. El maestro Cano creó una imagen que reflejaba confianza y esperanza, y se convirtió en símbolo de la colonización antioqueña. La pintura fue titulada Horizontes, y fue la obra más importante y destacada de su carrera artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!